ya para la gente que nos está escuchando directamente desde Los Ángeles, California, como es eh nuestros grandes amigos eh Jorge Salas, sonido glorioso, venga el sabor, Juanito Alimaña, mis de Arsalsa, gracias y buenos días para mis grandes amigos, amigo Criscia, los hermanos Salas, o señor padre, grandes amigos de Juanito Alimaña, que hoy en este año nos conocimos, y bueno, son los compadrazos, unos compadrazos de coraza, como dicen los hermanos Salas, sonido glorioso, y bueno el primer tema, que a continuación les vamos a presentar, se lo vamos a dedicar a la familia Salas, a sonido glorioso, a la gente de Tacubaya, y bueno, pues a la gente de allá de Olivar del Conde, hoy para todos ustedes, así iniciamos hoy para todos ustedes, Tito Nieves, aquí iniciamos la transmisión de Juanita Alimaña, sonido Mr. Salsa, hoy en esta ocasión, Audimix. Mr. Salsa. Aquí iniciamos el sabor, señores, bienvenidos hoy, Audimix.com Venga el sabor, señores, aquí iniciamos el sabor, y como dice, bienvenidos hoy, la presencia de Juanita Alimaña, hermanos Salas, sonido glorioso. Con los castigos que me estás dando, no estoy mintiendo, por lo que digo. Ahí está por la amiga, Jerry. Se pude en peñas y lastimármelos. Ahí está por la condorita, disco muy del solar. Los castigos. Noche Latina. Ahí está por la noche Latina. Y te da la gana. Gracias, amigos, de Juanita Alimaña. El amigo Condorito. Lleva a mi interior. Eres de ley. Yo estoy siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley. Mire, señora ley. Atienda, señora ley. Ay, señora ley. Señora ley. Bienvenidos hoy. Oiga, señora ley. Mire, aquí estamos iniciando el sabor. Atienda, señora ley. Estoy tomando mucho cariño para los hermanos Salas. Señora ley. Con unido glorioso. Usted dice que me quiere, y así no se quiere a nadie. Así se viene en la colonia, pensé. Así se viene en la colonia Tacuva. Una ciudad sin ley. Échale, señor. Aquí iniciamos Juanita Alimaña. Y está para el Club Pecho Latina. Las Posadas de Llanos Capuzonco. Échale. Y como dice el sabor, señores. Bienvenidos hoy. Porque me castigue, señora ley. Porque me castigue, señora ley. Y así no se quiere a nadie. Porque me castigue, señora ley. Memores al escondido Me castiga, señora ley Un presidiario gritaba Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Si yo nunca le he hecho nada Porque me castiga, señora ley Yo sé que soy inocente Porque me castiga, señora ley Ahí se fueron la gente de Azcapotzalco La gente de la Guadalupana Ahí se fueron el gran amigo José Conido Mundo Colonia Argentina Y cómo baila mi compadrito Jorge Salas Así no se quiere ganar Como me tratas comadre Así no se quiere ganar Mejor no me quieres ganar Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley El diario gritaba Porque me castiga, señora ley Bienvenido soy Porque estoy aquí metido Esa es la presencia de Juaretta de España Mi ser suyo Si yo nunca le he hecho nada Porque me castiga, señora ley Yo sé que soy inocente Y cómo dice, señores Esa es para la gente de la Jotana Colonia Argentina Echale Y cómo dice el sabor, señores Señora ley Ahí son mis grandes amigos De la Martín Carrera El amigo Perica Su paz descanso La manta de los chones La gente de los padrotes Gabriel Hernández Echale Y así no se quiere nadie Mejor no me quieres ganar Porque no se quiere nadie Prefiero estar en la calle Así no se quiere nadie Bueno, pues ya queremos decirle A través de esta página de internet audimix.com una página que bueno pues hoy nos ha dado la oportunidad ya por segunda vez estar transmitiendo totalmente en vivo y en directo para toda la gente a través de todo el mundo porque les digo que a través de todo el mundo porque es una página que lleva ya 12 años de trayectoria en el ambiente de los sonidos en México y bueno pues aquí, por aquí han desfilado grandes figuras, no nada más del mundo de los sonidos sino artistas artistas famosos, orquestas y bueno pues hoy nos da la oportunidad el amigo Jordi para transmitir a través de su página y bueno pues hoy queremos hacerle la más cordial de todas las invitaciones a grandes amigos o líderos para que bueno pues me contacten y veamos la posibilidad de transmitir por Audimix, una página que la escuchamos a través en vivo en Los Ángeles, California en Chicago y bueno pues en gran parte de los Estados Unidos es escuchada esta página Audimix, una página que está transmitiendo 24 horas así como es con el amigo Miguelón la amiga Yaxa y bueno pues tanta gente que ya está coordinada a través de Audimix y hoy nos da la oportunidad de estar trabajando con todos ustedes así que ya lo saben contáctenme y bueno pues vamos a hacer el ambiente más grande a través de la página de los sonidos en México una de las primeras páginas internacionales aunque usted no lo crea nada más documentense pregúntenle a los grandes sonideros a los grandes artistas ¿Quién es Audimix? así que para toda la gente que gusta de la buena música con sabor el siguiente tema se lo vamos a dedicar muy en especial ya para los amigos de Noche Latina para la gente de Sonido Glorioso para mi gran compadrito Jesús Sonido Mustro la gente de la colonia argentina así que este tema se lo vamos a dedicar a ellos esto que nos dice una cumbia recordando el salón La Conchita y esto lo trabajamos allá en el barrio de Tacuba 23 de noviembre así que vamos a bailar señores a través de la música de Juanito Alimbaña Sonido Mister Salsa ¡Venga! ¡Echadle sabor señores! ¡Aquí estamos iniciando el sabor! ¡Aquí estamos iniciando el sabor! ¡Echadle sabor! ¡Venga! ¡Esta es la cumbia de los saxofones! ¡Algo que trabajaron el señor Ariel Pérez! ¡Amistad Caracas! ¡Aquí estamos iniciando el sabor señores! ¡Venga! ¡Y como dice! Nos vemos el 23 de diciembre allá en la colonia argentina con los grandes amigos del sonido millonario ¡Ahí va a estar el sonido muso el sonido camarón ¡Echadle sabor! ¡Rin! Ahí está para Axel Mix Hoy está con nosotros Juanito Alimbaña Junior ¡Echadle! ¡Echadle! ¡Echadle sabor! ¡Y ya se está reportando la amiga Yelly! ¡Echadle! ¡La amiga Yelly! ¡Hasta Los Ángeles, California! ¡Echadle! ¡Echadle! Y quien tocó a los 15 años de mi sobrina Y quien tocó a los 15 años de mi sobrina Y quien tocó a los 15 años de mi sobrina Y quien tocó a los 15 años de mi sobrina Y quien tocó a los 15 años de mi sobrina Y quien tocó a los 15 años de mi sobrina Y quien tocó a los 15 años de mi sobrina Y quien tocó a los 15 años de mi sobrina Y quien tocó a los 15 años de mi sobrina Y con permiso, señores. Y ya se va, ya se va. Y ya se va, ya se va. Ahí donde eran las oficinas de los trabajadores, el sindicato de los trabajadores. Y bueno, pues hoy queremos recordarles a toda la gente, a todo el mundo solidario, que a través de la página optimix.com, en el mes de diciembre vamos a dar inicio para darle la oportunidad a grandes compañeros. Y bueno, pues ya nos demos a conocer, ya basta ya de gigantes, ya basta ya de reyes, de líderes, de máquinas. Y bueno, pues hoy en verdad que, bueno, pues todos merecemos una misma oportunidad. Y bueno, pues hoy audimix.com nos está abriendo las puertas para poder trabajar una vez más a través de su página. Y bueno, pues hoy para todos ellos, para toda la gente que ya nos está acompañando, queremos decirles que el día, el día 23, creo es domingo, el día 23, nos vemos allá en la colonia Uchapan con mi compadre millonario. Así que vamos a trabajar este tema que les gusta bastante a la gente de Los Ángeles, California. Y bueno, pues esto nos dice nada más y nada menos que, imagínate en mis manos. Aquí estamos iniciando el señor y este tema se lo vamos a dedicar muy en especial para la gente de Los Ángeles, California. Bienvenidos hoy. Y ya se lo reportó el Miguelito. Este tema para la vega y bueno, deporte del Miguelito. Échale a sabor. Aquí estamos iniciando, señores. Esta es la salsa sexy cachonda. Y ya está bailando Jorge Salas. Sonido glorioso. Échale. Y como dice. Y como dice. Y ya está bailando Jorge Salas. Y ya está bailando Jorge Salas. Y como dice el señor señores Ahí sobre el domingo Aquí presente con Juanita Alimaña Échale Y la gente de Los Ángeles, California Ahí está por mi primo Giovanni Ahí está por el amigo Alas La gente de La Cuatrumpana, Colonia Náhuatl Échale Y como dice el señor señores Esta fue mi carnalita Ángel Ramírez Hoy con Juanita Alimaña Gracias Hoy queremos saludar al Internacional de Acoa Hasta Los Cabos Baja California Échale Ahí se llama Celio González Échale Mi amigo Celio Allí en el Caribe Y como dice Imagínate Mis manos Y aún así te quiero casarte Y con mis manos Acariciarte Imagínate Mis manos Solo contigo soy Ahí se llama mi carnalita Ángel Ramírez Y como dice el sabor señores Y como dice el sabor señores Imagínate Mis manos Te vengo a llenarte Vivo siempre contigo Yo siento el amor Imagínate Mis manos Te vengo entre mis brazos Y contigo A ser feliz Ay, imagínate Se me hacha guau Ahí se llama la amiga Yele Ahí está para las chicas Audituras El padrino superclático Y la amiga Jackson Que se encuentra bien Ahí está para saludar el Roman Y al amigo Pecas y Lucas El enano el punky El amigo Pichi Ahí está para Giovanni Y la amiga Miguela La guadalpana Colonia Nava Y la gente de la Colonia Nava Échale A ver si ya se van organizando Un pinche posada La gente de la cuadrumpana Échale Y como dice No, no, no No, no, no He still sucks He still sucks A ver dice mi amiga Yele Que los que están de verde Pónganle click ahí Para poder poner su nombre A la página Y bueno pues poderlos saludar Hoy en esta ocasión Atentamente la Yele Ahora pues el siguiente tema Se lo vamos a dedicar muy en especial A mis grandes amigos Hermanos Salas A su señor padre Que bueno pues hoy Sigue el ambiente De los sonidos en México Y bueno pues este tema Recordando El gran evento Que pudimos compartir Con mis grandes amigos De sonido glorioso Y en Tacubita la Bella Y bueno pues este tema Se lo vamos a dejar Completito A la gente Que ya está conectada Hoy en esta ocasión Y para ellos Este temita Carango yemayá Échale Échale sabor señores Ahí está para el Miguelito Y la amiga Ivonne Échale Ahí está para toda la gente Que ya está conectándose A través del chat Y ya está bueno ya Ahora le pido Y ya está bailando Jorge Salas Buenos días Lleva ya Ya está bueno ya Ahora quiero cantarle Juntando mi corazón Allá, allá, allá Hoy yemayá La tristeza Esos son los santos No hay Juntando mi corazón De todo mal Viven un tiempo De todo en la gloria Son mis ángeles Y guardia Y como dice el sabor señores Los Holanda Juanita de Indaña Desde la Ciudad de México Distrito Federal ¡Echale! Así se llama Estaban mis grandes amigos El glorioso Canito Allí en Clan en Bangla ¡Echale! 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 Yo pensé que... ¡Nada, no es cierto! Ahí está para la Miguela ¡Echale! ¡Echale! Ahí está para la Salvador El Somero Mayor Hoy con Juanita Alimaña ¡Gracias! Amén. Amén. ¡Echale! Oye, ¿qué sabor? Ahí están con los grandes amigos de La Guadalupana. Aquí estamos iniciando el sabor, señores. La Guadalupana. 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 ¡Echale! Estado de México Y me dicen... ¡Ah! Me llaman... ¡Echale! Echale el sabor, ¿cómo dicen? Bienvenidos a The Mixed Bounder Ahí está para... Juanita Limaya Jr. ¡Echale! Hoy aquí con... Mr. Salsa ¡Echale! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye qué sabor! ¡Echale! 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 Y de ahí nos vamos con su compadre, el Aguilar. Es el E. Y como dice. Ahí está para saludar a Aime. La amiga Sanahí, Mayela. Ahí está para el Chocely. Ahí está para los Melody. La amiga Maricela. Ahí está para Natalí. Ahí está para Carolina. Jenny Rossi. La pequeña Betty. Ahí está para Jackson. La chica auditiva. Y todas las chicas ciberauturas. Ahí está para Chonito. Y ya se va. Y ya se va, y ya se va. Y ya se va. El día 26 de diciembre tenemos partida doble. En la tarde vamos a estar festejando nada más y nada menos que el cumpleaños del creador de la página Audimix.com, el amigo Jordi. Así que ahí está para que la amiga Jackson, el amigo Miguelito y bueno pues a la gente de Los Ángeles, California, agenden el día 26 porque el día 26 vamos a tener partida doble. En la tarde vamos a estar aquí transmitiendo a través de Audimix.com, pero yo creo más temprano, ¿no, compadre? Para que estemos transmitiendo y bueno pues con grandes invitados de lujo ya en la semana lo vamos a ir confirmando porque el día 26 estamos de fiesta. El cumpleaños nada más y nada menos que el creador, el creador de la página Audimix.com, una página que se inició, aunque ustedes no lo crean, se inició en Europa y bueno de Europa ha estado jalando tantísima gente de allá del otro lado del charco como dicen, de Estados Unidos y bueno, tanta gente de aquí de la ciudad de México. Así que para el día 26, acuérdense, tenemos partida doble, aunque usted no lo crea, tenemos partida doble y en la nochecita pues nos vamos nada más y nada menos que con su compadre Aguilar, sonido con dochito, ¿eh? Provechito, carnaldo, carnaldo, carnaldo. Claro que nos envía un saludo a toda la gente que nos está acompañando aquí, sabroso. Gracias de verdad por estar apoyando a Juanito Limaña y quiero agradecerte Juanito de verdad por tu apoyo. Pues más que nada, ¿no? Que estás contento aquí, que vienes por tu propia voluntad, vienes por tu propio pie derecho-izquierdo, izquierdo-derecho, el que sea. Y bueno, pues me da mucho gusto que hoy estés acompañando a toda la banda. Quiero saludar, repito, a toda la banda de Facebook y me des chance. Les quiero invitar a gente en el chat porque yo sí los puedo leer, si ustedes no lo saben, ¿verdad? Tenemos por acá tres computadoras, entonces estamos dejando una solamente allá donde está Juanito, donde están viendo Marita de aquel lado. Allá en ese chat, es donde Juanito puede estar viendo todo lo que ustedes escriben, todo lo que le está escribiendo Udinix. Por favor, entren al chat para que ustedes puedan escribirle a Juanito, pedirle la música que quieran. Y de verdad, se la siguen pasando chévere, que chévere. Me da mucho gusto, de verdad, contar con su apoyo de todos y cada uno de ustedes en esta ocasión. Gracias, de verdad. Y les tenemos grandes sorpresas. Por parte de Udinix, vamos a estar preparando ya un estudio. Un estudio dedicado para los sonidos jóvenes. Para los jóvenes que quieran venir a transmitir en Udinix.com, para la gente que quiere integrarse ya a lo que es nuevamente el proyecto 2003. Estuvimos descansando un poquito, quisimos darle paso y darle aire a los nuevos equipos por ahí, a las nuevas transmisiones. Vamos a decir que quisimos dar una pauta para que ustedes también pudieran valorar si en verdad les gustaba lo que hacemos aquí en Udinix. Así es que bueno, creo que es el momento de que iniciemos labores aquí en Udinix. Continuar, ¿verdad? Más bien continuar, porque esto ya había iniciado ya desde el año 2000. Y nosotros pues hemos trabajado bastante fuerte durante todos estos años. Hoy quiero saludar, hoy quiero saludar muy especial a un gran amigo que bueno pues nos está sintonizando en esta ocasión. El buen amigo de sonido Yapa Mix. Bueno, no sonido, es producción, es Yapa Mix. Él es uno de los personajes que ustedes por ahí van a tener el gusto de conocer próximamente aquí en Udinix.com. Les queremos invitar a que estén muy pendientes porque el año con año ha estado haciendo lo que es una misión. Una misión de eventos de High Energy donde sin duda está dejando récord, está dejando historia dentro del ambiente de la música High Energy, de la música disco. Y bueno pues como ejemplo, en el mes de marzo del 2012 se vivió un magno evento allá en el Club de Periodistas donde casi 5 mil personas estuvieron reunidas. El próximo mes de marzo, por ahí las voy a adelantar aquí a la gente de Udinix.com, se viene la producción, más bien la misión, la cuarta misión de producciones Yapa Mix allá en el Club de Periodistas. Y en breves días ya vamos a destacar quienes van a estar ahí participando, cómo va a estar la producción y todos los pormenores de cómo se va a llevar a cabo ese grandioso evento por parte de producciones Yapa Mix. Así es que, echenle ganas y toda la gente que hoy nos está sintonizando, recuerden que... La publicidad, el empeño de ser parte viva del mejor proyecto de internet. Udinix.com.com. Los Mix. La promoción, aumentar radioescuchas, tan solo son unas opciones. Todo lo que es en www.audimix.com. Una nueva forma de hacer radio. Estamos en todas partes. ¡Valecimos! Buenas noches y sean bienvenidos. ¡Valecimos! Esta es la Producción Optimix. ¡Ay, quédame! ¡O no vayas al soleño! Vamos a enviar un saludo rápido para la gente de chat para que siga trabajando nuestro amigo Juanito. Vamos a enviar saludos para Miguelito, para Chelly, saludos para Sony. ¿Para qué? Para sonido... ¡Ay, Dios! Sonido de Salmado. Un saludo especial para sonido monstruo. Allí en la colonia Argentina. Saludos para el amigo Jorge Salas. El famoso glorioso que nos está acompañando en esta ocasión. El amigo Condorito y Discomodil Solari, que también, bueno, pues próximamente quiere integrarse a las transmisiones de Audimix.com. Vamos a enviar un saludo para DJ, el track, que también nos está acompañando. Para la Miguela, la famosa Miguela, uno de los grandes personajes del ambiente de los sonidos en México. Allá por lo que es Santo Domingo, Coyoacán. Y bueno, pues por toda la ciudad de México. Saludos también para toda mi gente Facebookera que se sigue reportando. Saludos muy especiales para Mario El Royaleo y la gente allá en la Florida que nos está acompañando sabroso en esta ocasión. Queremos enviar ya el siguiente tema por parte de Sonido Mister Salsa para que se siga reportando allá en el chat www.audimix.com. Allí estamos para que ustedes nos acompañen. Ahí está saludos para el amigo Lucas, para mi buen amigo Ángel Ramírez y toda la gente de Iztapalapa que nos está acompañando también. Para los bonitos verdes y toda la gente que nos acompaña en el famoso chat de Audimix.com. Así es que, continuamos con Mister Salsa. ¡La en la wirklichopla que nos acompaña en el video de Sonido Mister Salsa a nuestro canal de San Júpiter. ¡Suscríbete al canal! 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 Romel, el amigo Pecas, para los hermanos de mi primo, el Chango, para la gente de ahí, el chino. Y bueno, pues hoy queremos dedicarles el siguiente tema que les gusta bastante y está muy en especial para uno de mis grandes seguidores, el amigo Alan Villalón. Así que vamos a ver el enlace de nuestro que nos dice Deseo Insensible. ¡Échate! ¡Échale sabor, señores! Esto es para bailar lo de a cartoncito de cerveza. ¡Échale! Siempre yo me preguntaba qué es lo que se siente ¿Qué es lo que se siente cuando no le gusta a alguien y no lo puede tener? ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale te pide! ¡Échale te llenó a gritos, quiero hacerte el amor! ¿Y cómo dice el sabor, señores? ¡Échale! ¿Esto qué está pasando? ¿No puedo despedir? ¿A quién le está pasando eso? ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale sus saludos, venga! ¡Échale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es lo que estoy sintiendo que yo ya no puedo tener en mi vida? ¡Échale! Esto es un éxito del gigante. El sonido con barayenta, cubita la bella. ¡Échale! El que usted no lo crea. ¡Ahí está para Marisa, que llenas! ¡Ahí está para Mario Rojalero! ¡Hasta Sarasota, Florida! ¡Yo sé! ¡Ahí está para Paráola! ¡Ay, en San Luis Potoyez! ¡Échale! El único sonido que ha podido llevar a Sonido Cóndor A una cabina Al que usted no lo crea Esle El amigo Cóndorito Échame la luz Juanito Luvaya Jr. Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Y cómo dice? Este tema le gusta la chida ¿De qué te acordarás? Dime si te está pasando Échale sabor Es que mi vida y mi alma Es que mi vida y mi alma Es un ser Andrés Deseo insaciable Échale ahí Ahí está para saludar a Tornadito Esto es de parte de la mega jelly Deseo, 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 deseo por su mujer Y ahí está para el chevis Esto es de parte del lombar de Bengala Échale Y como dicen su amor, señores Aquí está Juanita Limaya Jr. Échale Ahí está para saludar al soteo mayor E.A. 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 Y como dicen su amor, señores Ay, 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 que lo que estoy sintiendo Ay, ay, ay Quiero consentarle mi piel Y me da miedo decirte Y ya está bailando la amiga jelly Échale Ahí está para Mi sobrino en la mar Hasta Bengala 36 Échale Ay, ay, ay De hacerte el amor Y ya está bailando el amor Y ya está bailando el amor Y ya están bailando el amor Y ya estoy rezado Y estoy a ver Bueno, pues vamos a continuar Vamos a continuar disfrutando de la programación Que nos trajo el sonido Mr. Salsa Aquí a Autimix.com Quiero seguir agradeciendo a toda la banda Y recuerde a toda la gente que está A través de lo que es Sistema Facebook Nos invito para que entren a www.autimix.com Ahí puede ver nuestro buen amigo Juanito Puede ver sus saludos, sus comentarios Y sus peticiones musicales Es muy sencillo www.autimix.com Ahí tenemos el chat abierto Ahí tenemos también la cámara Tenemos todo listo para que ustedes nos estén sintonizando Nos estén acompañando fielmente como siempre A través de la página www.autimix.com Continuamos y... ¿Se acuerdan dos mil ocho? Dos mil ocho ¡Uuuuuh! ¡Continuamos! ¡Continuamos! Síguele Mi chinita no quiere bailar Mi chinita no quiere juzgar Bueno pues hoy queremos seguir adelante Dice la Miguela que si no le da pena al Chévez A esa playera Fíjate que yo le voy a la Chivas Yo le voy a la Chivas A que usted no lo crea Y bueno pues hoy Queremos decirle a toda la banda Que bueno pues de algún modo Hemos dejado crecer A los niños Y bueno pues que tengan sus propias decisiones Y no imponerles algo que Bueno pues que no les guste Y en verdad que Bueno pues yo le voy a la Chivas de Coraza Pero bueno Respeto Respeto las decisiones de mi hijo Y bueno pues si ya le gusta ese color Bueno pues que puedo hacer Así que Hoy para todos ustedes Recordando los grandes éxitos de la música salsa Y bueno pues un mes de reflexión Un mes de... Para analizar todo lo que hemos vivido En este año Así que Vamos a dedicarles este tema Ya para toda la gente Que ya está conectando La amiga Yelly Que está baile y baile Y muy especial para mi amigo Condorito Discomóvil solar Y bueno Esto que nos dice así Échale Así que vamos a bailar Bueno señores ya lo identificaste Este tema se llama Tómalo con calma Échale sabor señores Esa es la presencia de Juanita Limpaña Venga Y como dice el sabor Ahí se va a Axel Sebastián Juanita Limpaña Junior Échale Échale Ahí se va a... Ahí se va a la Miguela Y el Giovanni Que presente es Con Juanita Limpaña Échale ¿Cuándo es la posada De noche latina Con Dorito? Tengo problemas Unos pequeños Otros más grandes Muchas veces se tropieza Pero de nuevo Hay que levantarse Nin novecientos ochenta y cinco Tómalo con calma Ahí se va a la amiga Dulce Dulce Kenny Échale Esto es de parte del sonero Ah ya fue el domingo Mira nomás mi compadre Bomba Échale Y como dice señores Toma la punta La Búscale La Que sale Todo Échale El sabor Que la vida Es de Y el compadre Amén De todo Ahí se va a Juan Garabú Y los cuatro Fantásticos Los gemelos Fantásticos Venga Cómalo con calma Solamente se empeoran Cuando te ponen desesperado Nos vemos el viernes allá Con ocho latinos Salón El café Es el sabor De Paso Porque No hay caso Esos que triunfaron No miraron atrás El camino es largo Pero vas a llegar Tienes que luchar No debes dudar Lo vas a lograr Tómalo con calma Cogele suave No te arrepenten Que la contesta también Cuando te quieres Te puedes Toma la contesta Cogele suave Que no te arrepenten Que la vida es peña Compártame No te arrepenten No te arrepenten No te arrepenten No te arrepenten Grupo Clásico Así se hace En 1985 Grupo Clásico Aquí en Lago Hueca Comien El gigante condor, échale Ahí vienen las mami de mami La sonora matancera Ahí se pone mi compadre el condorito Échale Y como piensa señores Échale eso Que la vida es bella, compadre, amén, trate, todo Grupo 14 Así se hace Toma la montana Coge la suave y no te detestará Que la corta también cuando se quiere se puede Toma la montana Y piensa de todo Que la vida es bella, compadre, amén, trate, todo Échale Y como piensa Ahí se pone los hermanos Salas Sonido glorioso Échale Grupo clase 1985 Échale ¿Te gusta mi playera de goga, compadre? Ah, es en la América, es chinga Más foto La vida es positiva Hola, hola Hoy vamos a complacerlos con algo de la Mami de Mamis La sonora matancera Y bueno, pues uno de los grandes éxitos de esta orquesta Bueno, pues desgraciadamente no sabemos el año en cual Se creó la Mami de Mami, la sonora matancera Por ahí unos dicen que fue el 1923 Y bueno, pues otros dicen que en 1940 Así que bueno, pues hoy para todos ellos Para toda la gente que les gusta De la música cubana, cubana Para todos ellos Esto que nos dice Nada más y nada menos que Vamos a bailar, señor Esto que nos dice El Buñuelo de María Y como dice señores Esta es la Mami de Mamis La sonora matancera Esto para la gente de Nueva York Los Ángeles, California Échale Y como dice Ya de casa de su tía Que cosa La veo siempre amasando Que cosa Que cosa Amasa Amasa María Amasa Amasa María Amasa Amasa María Amasa Hoy la yuca y el Buñapo Cana amasa con su amigo Se ha formado un arrebato Que ha llegado a esta party Amasa María Amasa 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 Y donde andas glorioso Hermano Salas Echale Echale el sabor Ahí está la amiga Yelly La gente de Los Ángeles, California La gente de Los Ángeles, California La gente de Los Ángeles, California Esta es la mami de mami La Sonora Matancela Ahí está el cachito para los hermanos Sona, venga Y como dice Que cosa La veo siempre amasando Echale Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Y como dice el sabor señores Bienvenidos hoy Echale Y dice Se ha formado un arrebato Que ha llegado a esta pari Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Y como dice el sabor señores De visto tan rico Que ha acabado de amasar Y acabado de amasar Que nos sirve calientito ¡Échale! Bienvenidos al Mota de los Unidos en México. Y como dice el sabor, esta es la presencia de Juanita y María de Mr. Salsa, ¡Échale! Ahí está para el dúo dinámico, sonido de Mr. Salsa, un sonido glorioso, ¡Hágase el sabor! ¡Tacubita la bella! ¡Échale! Ahí está para Camisas Blancas, ahí está para Salador, a toda la banda de Solidera, ese es el par de El Condorito, ahí está para La Chira, y como dice señores, Outimix.com, ¡Échale! East Dean. East Dean. ¡Suscríbete al canal! 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 colombiana próximamente visitando México y este es uno de sus grandes en ti ya no es lo mismo como el amor de ayer de lo tuyo conmigo no puedo comprender es el señor animal de gracias próximamente en México y tu bien sea pero vaya México es otro amor porque no hay que te quiera como yo nadie más sabe lo de los dos buenas noches y bienvenidos y porque ahora quieres contar ese amor ese amor ese amor para Jerry ese amor para Yaxita para Ibé para las chicas ese amor ese amor ese amor 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 ahí está para el balde de las camisas blancas ahí está para todos los agentes de la colonia San Juan de Aragón ahí está para el condorino recordando al señor Ramón Rojo Villa la misma chica ese tema dedicado para mis aigrados en la misa Juan de Zaragoza tú mismo como el amor de ayer de lo tuyo conmigo no puedo comprender quiero saber con qué fin aborres mi amor y tú bien sabes que en mí no he sido otro ahí está para la amiga Marixa porque tú no puedes olvidarlo porque no hay 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 nadie más sabe lo de los dos y por qué y por qué ahora quieres matar ese amor 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 y la música y la música y la música y la música porque no hay quien te quiera como yo nadie más sabe lo de los dos y por qué ahora quieres matar ese amor 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 Andele Juanito Alemania hoy en cautimix.com ahí está para toda la gente que nos está sintonizando hoy ahí está para Jorge Salas el glorioso para toda la gente de Tacorita la Bella ahí está para la Chida para el Camisas para la Migueta para Melo y para el Conorito para Jorge como el amor de ayer de lo tuyo conmigo no puedo comprender quiero saber quiero saber con qué fin aborres mi amor y sabes que en mí no existe otro amor oye tú no puedes olvidarme no porque no hay quien te quiera como yo nadie más sabe lo de los dos y por qué ahora quieres matar ese amor 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 El señor Aníbal Velázquez En el mes de febrero Visitando la Ciudad de México A los Bimix Mónica ¡Se va! ¡Se va! Continuamos Continuamos Vamos a seguir saludando a la grande simonera Que se está reportando en esta ocasión con Audibín Muchas gracias Un saludo especial para la amiga Marixa Jiménez Que nos está acompañando Muchas gracias de verdad Una nueva amiga Cada amigo, cada amiga nueva que hoy tengo aquí a través de la red Para mí es un orgullo Para mí es sentirme como una persona muy importante De verdad me da mucho gusto Y les pido una gran disculpa de antemano Ustedes saben que nada más esta porquería nos deja tener 5.000 amigos Y tenemos como 3.000 en lista de espera Tenemos ya casi 2.000 suscriptores Y tenemos más portales para que ustedes Para que ustedes nos puedan estar agregando Y acompañando lo que es Audibínix Mónica Quiero mandarnos un muy especial para el vivo sonido mayor Que hoy se sacó el 10 Hoy nos está apoyando bastante fuerte Hoy le queremos decir Muchas gracias Saludos para toda la banda Que vive allá En la colonia argentina Para toda la gente de la colonia Pensil Nos dan saludos de Tacumita la Bella Para los grandes ayenas Capozalgo La gente de Iztapalapa Que también ya nos está sintonizando en esta ocasión Queremos saludar también Muy especial a la amiga Sandra A mi buen amigo Japamix A la amiga Marixa que nos está sintonizando Para el amigo Arturo Para el pejolito Para el cóndor Para todos los grandes amigos allá Seguidores del señor Arturo Joaquilá Sonido cóndor Y bueno Nos vamos a hacer una pinche invitación ¿Cómo ves mi guanito? ¿No lamentamos? Vamos a invitarlos A que lo acompañen Donde ya Todo el mundo ha estado Acompañando al gigante cóndor Allá en sus posadas Claro que sí Es súper fácil de llegar Se sube en un pinche taxi Me dicen al de taxi Me llevas a donde está tocando el cóndor ¿Dónde es eso? Es muy fácil Es muy fácil carnal Si voltea al cielo Y donde ves que está lleno de luces Donde ves que el espectáculo De agua e iluminación Está todo lo que da Ahí tienes que llegar Así es que Súper fácil Súper fácil Como a 500 pasos Del puente de la Nueva Ahí va a estar El gigante cóndor Trabajando para todos ustedes El próximo día 26 Porque es su aniversario Aniversario del gigante cóndor Y bueno pues acompáñenos Va a estar llevando ahí Un chico de equipo de audio Va a llevar como unas ¿Qué les parece? Unas 100 Unas 100 piece de fin Una pantalla gigante Que creo que Para que la compre un sonido Los de la Ciudad de México Va a estar en chino Así es que imagínense Cómo va a estar El gran espectáculo Del gigante cóndor A través De lo que es La magia de los sonidos Con este tema Para todos Una vez paso a Juanito ¿Va? Con este tema Quiero recordar Grandes éxitos De los 80 Uno de los éxitos Del gigante cóndor Ya que estamos hablando De él Este tema Bueno pues en aquellos años En aquellos años Estoy muy adícito Por parte de Arrúl Fobilar Y bueno pues hoy Vamos a recordarlo Para que ustedes Lo disfruten Lo bailen Y lo gocen Y por qué no Hasta lo canten Esta es la versión 2012 Cuerpo 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 Y para los que estamos gorditos Cuerpo a cuerpo 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 Es mi discípulo, güey. Ahí está para las camisas blancas. Solfenóguimis. Solzak. Ahora. Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello. Del amor disfrutaremos enredados en el lecho. Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello. Del amor disfrutaremos enredados en el lecho. A mi estación no me dé la luz. Solito, solito. Ahí está para mi amiga la chida. Ay, para hacerte el amor. Ahí está para Pedro Perloso. Ahí está para los hijos de Yamiyami. Sí, mi vieja. Antonio Rosa. Y que únicamente tenga una sola habitación. Para los dos. Ajá. Ajá. Buenas noches, audítulos. Y recuerda. Y recuerda. Si quieres que tu baile se llene. Anúnciate. Anúnciate. Anúnciate, maudinés. Luego no estés. Luego no estés de ardilla, eh. Ajá. Cuervo a cuerpo. Ay, cuerpo. Cuervo a cuerpo. Ardientemente me siento enamorado. Cuervo a cuerpo. Me quema tu boca en tu aliento. Mi linda nena. Cuervo a cuerpo. Ay, quédame. Estamos en el cine. Quédame contigo y por siempre. Cuervo a cuerpo. Directo de Colombia. Son de quiero. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Alejandro Colón. Cuervo a cuerpo. Cuervo a cuerpo. Para el miguelito y toda la gente que nos acompaña. Cuervo a cuerpo. Los Bornos son vestido. Chichago. Uno más entre los dos. Cuerno a cuerpo. Ay, ruevana. Al американ. Nueva York. Cuarto a cuerpo. La loma queda impenado. Por siempre en mi corazón. Piris Puntera. Este señal. Este señal. Piris Puntera. Piris Puntera. Piris Puntera. Oscar renaldoczerra. ¿El qué? ¡Muy buenas noches, siempre he perdido! ¡Presencia! ¡Claro que sí, vamos a continuar con nuestro amigo Juanito Alimaña! Recuerden, esto es algo especial para ustedes. Antes de despedir el año, pues teníamos muchos deseos de transmitir. Y bueno, pues saludos a todos y a todos ustedes. Y desearles una estupenda Navidad, aunque la situación económica en todo el mundo, no solo en México, en todo el mundo está de la China. De verdad que este año de Navidad no se siente nada. Está muy, muy, muy severa la Navidad. Si ustedes se asoman a las calles, pocos son los que tienen ahora el espíritu navideño. Pocos son los que podemos, estamos el lujo de prender las luces afuera de la calle. Está muy dura la situación, pero tenemos que echarle muchas ganas. Tenemos que vivir con una ilusión y como siempre, aferrarnos algo a la vida. Tenemos que aferrarnos a que algo tiene que salir bien. A cualquier propósito, a cualquier proyecto que tengamos en mente, nos tenemos que aferrar a la salida de la vida. Así es que, si en el 2013 tienes algún proyecto, aferrarte a él, cúmplelo, termínalo, llévalo a cabo para que toda la gente que está a tu alrededor sepa que eres una persona de criar, que eres una persona que de verdad pueda hacer algo por los demás. Esos son los mejores deseos de Audimix, son los mejores deseos de toda la familia auditiva. y les deseo una feliz Navidad. 1.000 por 7 Audimix Fundera ¿Listo, preparado, Juanito? ¡Adelante! ¡Aquí yo vi! ¡Aquí yo vi! Ahora pues ya estamos de regreso para presentar los proyectos, los eventos, para subir las fotografías con toda la banda. Así que bueno, pues la mejor opción es Audimix.com y bueno, pues así vamos a iniciar el año para que, bueno, pues todos se contacten con nosotros. Así que ya lo saben que el día 23, el día 22, el 22 nos vamos a la Magdalena Michuca con mi gran amigo el Richard, allá con la gente de La Marranera, en la Magdalena Michuca, el día 22. El día 23 regresamos al barrio de La Huichapan, un aniversario más de sonido millonario. Nos vemos ahí en la calle de Lago Tana y Lago Gascazónica, ya todo confirmado. Así que, bueno, pues hoy vamos a presentarles uno de los temas, uno de los temas que nos están solicitando y por eso esto es nada más y nada menos que nos dice así. Así que vamos a bailar, señores, eso que nos dice el señor Frankie Ruiz y se lo vamos a dedicar muy en especial para sonido glorioso, para toda la familia Salas, el amigo Cristian, el amigo Jorge y es lo que nos dice Frankie Ruiz, que se mueran de envidia, duro dinámico. Cristian Salsa ¿Y cómo dice el sabor, señores? Así se llama. Ahí se pone la chica sonidera. Ahí se pone el ese condonito. Ahí se pone las camisas blancas de San Juan de Aragón que quieren la de un sueño y nada más que se mueran de mí que se mueran de la noche. Saca las cubas, Juanito. ¡Ay, este cabrón nada más me balconea! Ayer nos vemos el viernes. Ahí viene el salón, el café. Ahí está para saludar al Sallangín de la Salsa. Eso departe a la Miguela de la Guadalupana, colonia Nágua. Y como dicen Ay, que se mueran de envidia Ahora es el lineal Las trompetas ya se quedaron atrás ¿Trompetas? Échale Ya ni existen Solamente los tamales Paraíso Racola Échale Y como dicen Ahí se van el sañayín de la salsa Ahí se van los hermanos Salas Comido glorioso Échale ¿Y dónde está la Yaxa? Y como dicen Que se mueran de envidia Que grita en la voz Ma de amarnos Éste amor Tan sincero y bonito Todo rompe nadie Pensar Que es a ti Grita fuerte lo mucho que me amas Que sin tu mente no hablo mentiras Oye, grita fuerte lo mucho que me amas Que sin tu mente no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Ahí se van a la gente del Rosario Azcapuzango Nos vemos el viernesito allá con mi compadre Pombalabó A ver si siento con Dorito, échale Y como dice Rina Ay mamita Y como dice Rina Que sin tu mente no hablo mentiras Ay 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 Canta y no llores Ay 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 Echale sabor Ahí está para mi compadre, sonidos mismos Ahí es donde vengan las chicas Y como dice el sabor No mentiras Que sigan, sigan criticando Mira toda la vida, ríjate Porque no me dejan quieto Siempre me están impidiendo Grita fuerte a mucho que me amas Y como dice el sabor señores Bueno pues hasta aquí nos dijo uno de los grandes éxitos del señor Frankie Ruiz Y bueno pues hoy queremos seguir adelante con todos ustedes Así que bueno pues estén atentos Ya próximamente tenemos la presencia en la Ciudad de México Uno de los grandes cantantes de la cumbia Y bueno pues nada más que nada menos que Aníbal Velázquez Así que vamos hoy recordando en 1985 Les vamos a presentar uno de los temas que fueran un rotundo éxito Y uno de los éxitos que bueno pues hoy lo estamos haciendo Nada más rompiendo, rompiendo esquemas allá en el barrio de La Chumbi Allá en Clampancla con mis grandes amigos de Sonido Canito El día domingo donde estuvimos trabajando Así que este tema muy especial para la Miquela Para toda la gente de la cuadrumpana Para toda la gente que ya nos está siguiendo a través de audibix.com Para DJ Aaron Vega, Sonido Camarón Este tema que nos dice así Así que vamos a bailar señores Eso es lo que nos dice Alex León El éxito que nos dice Hay el amor Venga Ahí está para el condorito Y son solo cuatro letras Muchas veces se escribió sobre el amor Mis poetas lo intentaron definir Y hasta hoy no ha existido Y como dice El amor Que nos cuenten los misterios del amor Ahí el amor Cosas tan raras Con dos españolas Con dos españolas Con dos ancianeras Ahí era Ahí el amor Cosas tan raras El éxito de 1985 Llega a tu casa Y como dice Las letras tan sencillas de escribir Solo son cuatro letras Pero qué difícil encontrar No van a estar en una esquina O puede ser Que no encuentres en cualquier amanecer Ahí el amor Cosas tan raras Cuando dos españolas Cuando se aleja Ahí el amor Cosas tan raras Cuando la esperas Y como dice Llega a tu casa A mis amigos De bohemios Ni de copas Ya no queda nada más Para contar Y termino Estos versos Estas cosas Pues el amor Nadie lo puede explicar Ahí el amor Cosas tan raras Con ese tema Rompimos esquema ya En el barrio de la Chompe Ahí el amor Ahí el amor Con el glorioso canito Ahí el amor Cuando la esperas Ahí está para Latin Kids Cosas tan raras Ahí está para los amigos De Atizapán de Zarajosa Agente de los Levo 2 Ahí está para el Emiliano Zapata Ahí el amor Ahí el amor Cosas tan raras Es una cosa divina Es una cosa bonita Ahí el amor Cosas tan raras Los misterios del amor No son fáciles de entender No son fáciles de entender Ahí el amor Cosas tan raras El amor es una cosa sin igual y poderosa Y como dice Y como dice Audilix.com Ahí está el condonito en el piano Ahí está el condonito en el piano Oye que rico piano Alex León Alex León Echale Y como dice Audilix.com Y subido Mr. Salsa Os echa en la cara Bailiador no sé qué es Es difícil de comprender Ahí el amor Ahí viene el sol montuno Cosas tan raras Ahí viene el tema de la naturaleza Cosas tan raras Es tus versos Allá tú con él Ahí está la chida Ahí está la chida Que quiere un montuno Ahí viene, ahí viene Hay el amor Hay el amor Cosas tan raras Cuando la añora Y como dice Cosas tan raras Ahí viene el amor Cosas tan raras Cuando la añora Y como dice Llega tu casa Ay el amor Cosas tan raras Cuando la añora Cosas le aleja Ay el amor Cosas tan raras Cuando la añora Cosas tan raras Llega tu casa Mis tu sos lojo Os echa Mis tu sos lojo Es del Salsa Antiris Ponga Ya lo que sí vamos a continuar Vamos a seguir sonando Toda la banda que nos estáis reportando Muchísimas gracias Y bueno pues vamos a complacer A una familia muy especial Hoy con todo el dolor Con todo el sentimiento Y con todo nuestro apoyo A todo lo que merece una gran persona En este proyecto de Audimix.com Para mi amiga Yacita Este tema no va dedicado solamente por parte de Audimix Va dedicado por parte de toda la gente Que te queremos Que te añoramos y que te apoyamos Yacita Y que bueno pues Que nuestras palabras salen sobrando Lo que sí te podemos decir muy especial Es que hay que tener mucha resignación Y que Dios sabe por qué hace las cosas Y sobre todo pues Que a veces Todo tiene un principio Todo tiene un final Y la naturaleza Así lo impone Y nosotros no podemos hacer Más que decirles simplemente adiós Y desear mucho por ellos Y desearles un descanso eterno Hoy por mi amiga Yacita Hoy en nombre de todos ustedes Para la familia Álvarez Hasta Los Ángeles, California Esto es para ti Yacita Para todo aquel que ha perdido un ser querido Naturales De parte de todos los que te queremos Yacita Se fue el amigo aquel que entregó Todo se comenta soñada Ánimo Yacita Con un futuro de realidad y sin cierta Naturales Compañera de la realidad Naturales Te llevaste al amigo y déjate Que se llama dedicado para todos aquellos Que han perdido un ser querido Compañera de la realidad Naturales Te llevaste al amigo y déjate De tarde los fríos cristales No vea tristemente De parte de Jenny Miguelito Cine Y de todos los que te queremos De parte de las chicas auditivas Que no morirá Solo Solo Ahí está para la gente Que nos está sintonizando En Nautaupa Te llevaste al amigo y déjate Naturales Para los amigos de esta palabra Compañera de la realidad Naturales Ahí está para el cine yema Siempre Udivix Siempre Yerza Con todo nuestro cariño Para ti Yaxita Amigo Todos tus caminos Serán mis caminos Y en tu memoria La lucha Siempre Sería Siempre Sería Naturales Compañera de la realidad Ahí está para todas las organizaciones Chicos Serios Los Chicos Serios De Luchaban Los Mister Master Boy Naturales Ahí está para los Mister La bandónica Te pentas Calita Para toda la raza unida Te llevaste al amigo y déjate Para toda esa gente Que nos está acompañando A través del Sistema Facebook Para toda esa gente que nos está acompañando a través del Sistema Facebook Y entre lástimas te doy los padres de hermanos y amigos Escuchando al pastor que decía El no ha muerto No Solo la naturaleza no cambia de lugar La naturaleza Compañera de la realidad La naturaleza Me llevaste al amigo y déjate La naturaleza Compañera de la realidad La naturaleza Me llevaste al amigo y déjate Esto es para qué Esto es para qué Gobierno en tu la realidad Y la Gobierno La resignación La 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 Se va Continuamos Buenas noches Bueno, vamos a continuar Queremos un saludo para la gente que nos siga acompañando Allá en Ojo de Agua Buenas noches Queremos saludar también A los grandes amigos que están presentes a través La magia del internet Bueno, pues estamos pendientes Nos quiero invitar Para que el próximo 31 de diciembre Aquellos que no quieran estar en casita Que no tengan nada de ganas De pasarse de su casita Y se quieren salir Y se quieren salir Quieren vivir una noche diferente Los invito ¿Qué les parece? Los espero Allá En lo que es el ángel de la independencia Allá en la avenida Reforma Allá vamos a estar Bueno, pues vamos a tratar de recibir el año nuevo Trabajando Para que Dios nos ocorra Para que Dios nos abra las puertas Y nos diga El chamaco Todo este año es para usted Póngase a trabajar ¿Ok? Así es que Por dar invitación El próximo 31 Vamos a estar allá En el ángel de la independencia Vamos a estar acompañando A unos grandes jóvenes Unos jóvenes que ustedes han estado Por ahí observando Que Audimis Se está Pues promocionando ya bastante En varios eventos Con los que Los estoy acompañando Y estos jóvenes Bueno, pues son Las estrellas de dicha Ahí vamos a estar con ellos Primeramente Dios Vamos a estar allá El día 31 En el ángel de la independencia Y los invito para que nos acompañen Para que sean parte De lo que es Su presentación Su música Y conozcan Y con más Lo que es El grupo Estrellas de Diche Esta es su música de Dios Es el ambiente De Estrellas de Diche El original de Oscar Brown Ayer los espero 31 de diciembre En el ángel de la independencia Estrellas de Diche De verdad que cantan Igualito que Grupo Diche Con algo somos oficiales ¿Verdad? Una aventura Es más Si no miramos Así es que los invitamos Próximo 31 Siguiente tema Y después viene Juanito Así es que Por ahí escuché Por ahí me di cuenta Que dijo Juanito Que la banda quería Algo así bien padrote Algo como para bailar Todos juntos Y en bolita Diga bailar No matar Los audibis Esta noche Les voy a poner Algo bien criminal A ver Juanito Abre la rueda Abre la rueda Siguiente tema Y en bolita Se va a bailar Solo para conoscadores Sal 하고 Abre la rueda Música Vengo a contarles la historia De un tipo bien callejero Hubo un malote sin dirección Quiero mucho dinero Tuve que sobrevivir Que quedó la versión relax Pinche Pedro con la voz Me mandó la que no entra Vamos a decirle al Pedro Coloso Que ya no la hace ni en Ciudad de Sagüey Se está quedando bien atrasado Solo por eso Chiflido para el Pedro Coloso A donde quiera que esté Yo mando un sub especial para la amiga Marisol Marisol Ariñano que nos está sintonizando ya a través de Facebook también Gracias a toda esa gente que hoy está presente Y queremos... Bueno, vamos con el siguiente tema rapidito Y para que entre otra vez nuestro buen amigo Juanito Alimaña Y queremos recordarles Próximo 26 de diciembre Va a estar bonito Alimaña En la cabina del gigante Cóndor Si lo quieren ir a saludar Si le quieren dar un besito Si le quieren dar un abrazo Bueno, pues ahí va a estar con todos ustedes Para que lo acompañen Y sobre todo se tomen la foto Ok, ya también Juanito Alimaña En el 2013 Va a estar bueno pues un mano a mano Con quien creer Ya les digo Les decimos Juanito Si, si les decimos Pues ya está autorizado por Juanito Va a estar un mano a mano con el gigante Cóndor En el 2013 Juanito Alimaña Así es que muy pendientes Porque se va a poner de acazajo Y ustedes van a ser testigos De ese gran evento Que se vaya a cabo en el 2013 Y una vez más Invitación Para que estén pendientes Los voy a estar Invitando Para que nos acompañen En el mes de marzo En la cuarta misión De nuestro buen amigo Japamix Allá en el Club de Periodistas En el centro de la ciudad de México Va a estar increíble Así como fue En marzo de este año Así va a ser Disponente la producción Que va a estar trabajando Nuestro buen amigo De producción de Japamix En el Club de Periodistas Vamos con el siguiente tema Ese tema se lo quiero dedicar A todas las chamacas Que tienen un doble amor ¿Por qué un doble amor? Porque ya ven como son de tremendas Ahora dicen que en las encuestas Las mujeres son las infieles Número uno Y que ya está comprobado Y si no pregúntenle al Ciner Pregúntenle a Emma Y pregúntenle a los colosos de la salsa Esto es para ella Porque tiene dos amores Y uno de ellos Le manda este mensaje Salsa romántica Salsa romántica Mándale mi chida Mándale mi chida Mándale mi chida Tú eres de esas Oye Oye Que ya se lo quiero dedicar Esto es de Brian Martínez Desde Colombia Cuéntale todo Díselo todo Díselo que me apriendo de ti Piensa en el moro Para estar solo Y yo se lo puedo decir Díselo que yo ¡Falsa romántica! ¡Falsa romántica! ¡Falsa romántica! Que un diapito se interna en mi cama, llamo canciones y hablando de amores Y callas a la vez que no te quédate dentro de la habitación ¿Cuál es tu sueño? Que ha sido mía de tanta madrugada ¿Cuál es tu sueño? En los diapitos llorar en silencio Próximamente México, Brian Martínez ¡Ay, Maníxas! ¿Por qué no me habías dicho? ¡Suelen! 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 ¿Cuál es tu sueño? Que ha sido mía de tanta madrugada ¿Cuál es tu sueño? En los diapitos se interna en mi cama Escuchando canciones y hablando de amores Y callas a la vez que sale el sol Para que varte dentro de la habitación ¡Ay, Maníxas! ¡Ay, Maníxas! ¡Oye, Chica! Y las estrellas de DJ ¡Ey, Maníxas! ¡Y a Maníxas! Para que no te quédate dentro de la habitación ¡Dile a tus sueños! Que ha sido mía de tanta madrugada ¡Dile a tus sueños! ¡Es tu sueño! ¡Que el diapito se interna en mi cama! ¡Suelen! ¡Es tu sueño! ¡Es tu sueño! ¡Escuchando canciones y hablando de amores ¡Dile a tus sueños! ¡Escuchando a tus sueños! Agüe 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 Ándele vibray Agüe Agüe.com Agüe Agüe Dime a quién Dime a quién Que viní por un misión Pienes su pueblo Una de las novedades del 2012 en Agüe Beach.com Dime a tu dueño Que tú es tu dueño Dime a tu dueño Dime a tu dueño Que tú es tu dueño Un día de invierno Un día de una fe Dime a tu dueño Esa sonrisa es la flor de piel Dime a tu dueño Y de tanto se te echa que Los nuevos Y lo mejor Y lo mejor El orden El orden Un día de su pueblo Un día de su pueblo Ajá, ajá, ajá Y no lo mismo No lo mismo Se fue, se fue, se fue Una aventura Es más linda Si no miramos El tiempo en el reloj En serio En serio Yo conozco amigos Amigas Que les gusta, les fascina esta rolita La rolita Nada más se ríen cuando la escuchan Bueno Pues quiero darle las gracias Saludos a la gente Tan linda Y una vez más El próximo 31 de diciembre Vamos a recibir el año Con mucha alegría Mucha música Mucha compañerismo Vamos a decir Sobre todo con mucha Con mucha organización Vamos a estar invitándolos Para el próximo 31 En Ángeles Independencia Vamos a estar acompañando Mi buen amigo Oscar Brown Y sus estrellas Las estrellas de Nietzsche Las estrellas de Nietzsche Vamos a estar ahí acompañándolos El próximo 31 Avenida Reforma Vamos a estar grabando El DVD Vamos a estar Vamos a estar tomando fotos Y toda la gente que me identifique allá En el evento Que quieran Pues su autógrafo Su foto personal Con los artistas Mi buen amigo Oscar Mi amigo Alex Y por ahí no recuerdo quién es el otro joven Que también me encanta Bueno pues con los tres Es muy fácil Se arriman conmigo Yo voy a procurar Que ustedes se puedan ganar Esa gran oportunidad De tomarse una foto Con estos grandiosos Amigos Y espectacular Grupo Grupo Las estrellas de Nietzsche Esto es su música Esto es su música Esta es la revelación del 2012 Las estrellas de Nietzsche De Oscar Brown Y algo muy importante Y algo muy importante Han estado por ahí Han estado por ahí Queriendo vender A estrellas de Nietzsche Y eso es completamente falso Si ustedes quieren contratar Estrellas de Nietzsche Repórtense con Audimix O busquen en Facebook Las estrellas de Nietzsche Y agréguenlos Y ahí con gusto Va a estar nuestros amigos A Oscar Brown Atendiendo sus comentarios Y próximas contrataciones Si quieren un precio más barato Busquen a Audimix Si quieren el precio caro Busquen a Oscar Brown Y bueno pues Vamos con este tema Para que lo disfrute Oscar Brown Que hoy nos está sintonizando Y les prometo que muy pronto Lo voy a tener aquí en Audimix Vamos a estar platicando con él en vivo Vamos a platicar con las tres estrellas de Nietzsche Que nos van a platicar Cómo nace el grupo De dónde viene Y quién es el dueño Y muchas cosas que A ellos sin duda Les va a gustar Que ustedes escuchen En su propia voz Así es que Así es que Nos vamos con uno de sus éxitos Ana Milet Oscar Brown Oscar Brown Y las estrellas de Nietzsche En el Veneche Sí, claves, sí, claves Maldiz En el Veneche ¡Ajá! 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 ¡Ajá la mi leiria! Buenas noches y bienvenidos Al Nimi Al Nimi Al Nimi Ana Miguel, para toda la gente del amigo Julio Para la Miguela, para Cristian, para todos los conozco de la salsa Está para el cine, para Jenny, para el Miguelito, para Julio DT Es el tema para todas las organizaciones que nos están acompañando Para Medina Marisol Para Marisa Para toda mi gente de Colonia, Buenos Aires Para Marisol Y las chicas sin fronteras Para el negro de la fumarola La mano fuerte que un día fue esquivada Tierra y seguro aparece en risa Mi niña no llores Mi niña no llores Y con mis perconza Y con mis perconza Y con mis perconza Y con mis perconza De Don Víctor Pérez Amistad Caracas Y con mis perconza Con mis perconza Y con mis perconza Ana Milén, las estrellas de Nietzsche, ¡ahoo! ¡Ahí está para Cristian! Adelio Corioso, para Pedro y los Colosos de la Salsa, Adelio Pedro Coloso, abriendo la rueda, ¡ahí está con el amigo Julio! ¡Ahí está con el amigo Julio! ¡Aquí está con el amigo Julio! ¡Aquí está con el amigo Julio! Adelio Corioso, para los Estrellas de Nietzsche, de parte de Sonido del Código, el amigo Kiko Mix. Toto Jajarín, no sé de la de ¿Ande de mi Kiko? Toto Jajarín, no sé de la de Venía que al Japón, venía que al mar Toto Jajarín, no sé de la de Las estrellas de Nietzsche Toto Jajarín, no sé de la de Con mil sueños de alas, todo que no hay nada Ahí está por Ángel Ramírez y toda la gente de esta palabra Para Alexis Carreño Para Alejandro El Cuequito Ahí está para Gerardo Bonini Para el sonido mayor Para el amigo Marcelo, sonido maravilloso La gente de la unidad de Rosario Se va Ahí viene Juanito ya Buenas noches Presencia y participación Continuamos Adelante Mr. Salza Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tampoco no me odio Ni una llamadita de la chaca A ver, échale sabor, venga Música Y todas las horas pasan los caminos Yo estoy aquí en la cárcel Cumpiendo una condena Y hay una calle La gente está esperando Las fiestas patronales Bailar en las verbenas Arrepentido de todos mis pecados Paso solo en el patio Pensando en mi condena Y robo al cielo Me tenga compasión Siempre ha de de mi vida Y de todos los penados Y robo al cielo Me tenga compasión Siempre ha de de mi vida Y de todos los penados Quiero mi libertad Bueno pues este fondito se lo vamos a dedicar Y el siguiente tema También se lo vamos a dedicar Muy en especial Para, bueno pues Toda la gente que se encuentra En los centros de rehabilitación social Y bueno pues como ya es año con año Nosotros vamos a trabajar A cada uno de los centros de rehabilitación Como es el norte, el oriente Santa Marta, Barrientos, El Bordo Y bueno pues ahí hemos estado trabajando Así que, bueno pues ya Estamos a punto De irnos al oriente Donde vamos a estar trabajando con la banda El día martes Si no me equivoco Ya nada más que nos confirme la entrada Para, bueno pues estar trabajando ahí Un ratito con toda la banda Del Reclusorio Norte Y bueno pues uno de los grandes éxitos Que hiciéramos Hace algunos años Ahí, ahí mismo En el reclusorio Fue en el reclusorio norte Donde presentamos este tema Y bueno pues este tema Se lo dedicamos muy en especial Para toda la gente Para toda la gente Que se encuentra recluida En esos sitios Y esto nos dice así Así que, bueno pues hoy Se lo vamos a dedicar muy en especial Para, ya se encuentra Conectado Hoy Nuestro gran amigo Julio Julio de Tacubaya Y bueno pues es un orgullo Que es Es un orgullo Estar hoy conectados Con nuestro gran amigo Julio Julio de Tacubaya Así que bueno pues el siguiente tema Se lo vamos a dedicar muy en especial Para la gente que se encuentra En los centros de rehabilitación social Y bueno pues esto Más que una canción Es un himno Para toda aquella gente Que se encuentra En esos lugares Este tema se lo vamos a dedicar Para mi primo el verde Para la gente Para la gente de Lago Pico A Colonia Pensil Ahí está para sonido Tres cubanos Échale Escucha estas notas Muy sentidas De mi piano Más que una canción Es un poema De música Salsa Como enamorada Recorren las distancias Infinitas De mi vida ¿Y cómo dicen? Recuerden solo a ti Para anullarte Escuchen la letra Escuchen sus Y ustedes me dicen si no es cierto Que te llaman Dicen vida mía la gran falta que me haces Mis noches solo son para escribir bien las canciones En mis sueños de amor que tú le brindas Y como dice Solo deseo estar contigo a cada instante Compañero en la alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios la sonrisa más divina Echale el sabor Bellos besos Ahí está para el amigo Diego Ahí está para saludar al Pardabé Y el amigo López En el reclusorio Eso es parte del Kiko Mix Ahí está para la chida Escuchen susurro de mi vida que te llama Dicen vida mía la gran falta que me haces Mis noches solo son para escribir tiernas palabras Que solo con tu voz se hacen canciones Solo deseo estar contigo a cada instante Dicen vida mía la gran falta que me haces Y como dice Mañero en la alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios la sonrisa más divina Que broten de tus labios la sonrisa más divina Aquellos besos piernos que me inspiran Solo deseo estar contigo a cada instante Echale sabor Ahí está para sonido alcohol Que broten de tus sueños del alba Sonrisa más vida Aquellos besos tiernos que me inspiran Sandra Patricia Luzal Echale sabor Ahí está para saludar a la Miguel Arda Que ya se va, dice, a la posada de la Guadalupana Ahí presentes en la colonia Anáhuac Ah, van a hacer posada y no invitaron Está bien, está bien Pero pues hoy, este tema que, bueno, pues les trabajamos Muy especial para toda la gente que se encuentra Recluida en los centros de rehabilitación social Todo un éxito Y bueno, pues hoy, gracias a Juanita Limaya Mr. Salsa se volvió como un himno Un himno para toda la gente Que se encuentra recluida en esos lugares ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Bueno, pues hoy estamos llegando ya a la segunda A la segunda hora de transmisión a través de TheMix.com Y bueno, pues hoy para la gente que todavía nos sigue transmitiendo Y bueno, pues hoy queremos invitarlos ya que el día El día 21 de diciembre, viernes 21 Bueno, pues estamos en pláticas con la gente de ahí El Caifón de Bengala para ver si nos llevamos una tocadita Una posada ahí en un lugar donde, bueno, pues ya Ya se han perdido las tradiciones Y bueno, pues hoy dice Para la Miguela que ya se va a la posada Ahí está para Sonido 3 Cubano Saludando a toda la página de Audimix.com Y bueno, pues el siguiente tema se lo vamos a dedicar Muy en especial para toda la gente Para toda la gente de allá Del barrio de Tepito Esto que nos dice Nada más y nada más Y nada menos que recordando a Discoteca Zablanca El señor Ismael Esto que nos dice, sí 3 Jubil 4 Vida 8 7 8 7 9 9 11 11 12 12 11 12 13 12 12 13 12 14 Así que vamos a bailar señores Esto que nos dicen Nada más sea menos que Para toda la gente del barrio de Tepito Échale Vamos a bailar señores Esto sí tiene mucho, mucho, mucho sabor Échale Y como dicen Ahí está para la venga, chile Échale Lleva a mi casa, mamá Y tú me lo hacés por el brez Lleva a mi casa, mamá Y de que me lo hacés por el brez Y de que me lo hacés por el brez Lleva a mi casa, mi casa, mamá Lleva a mi casa, mi casa, pena Lleva a mi casa, mamá Y tú me lo hacés por el brez Mi manita, mamá Y de que me lo hacés por el brez Y de que me lo hacés por el brez Y cómo dice Ahí están los amigos de Ahí estamos los sanadores, los amigos de Santa Ursula, cuapa Échale Este es el par del amigo Alberto Échale ¿Y cómo te dice? Oye, ¿qué es, amor? Oye, ¿qué es, amor? Oye, ¿qué es, amor? Oye, ¿qué es, amor? Para la familia Velázquez Qué guapo te ves, Sebastián Tenías que ser mi sobrino Échale Bueno, pues hoy queremos saludar Voy en especial para la mami de mamis La tía Gloria Hasta allá, hasta Tazqueña Y bueno, pues ahorita la familia Velázquez ya conectada Hoy en esta ocasión Ahí te hablan bonito Ahí te hablan Juanito ¡Ahí te hablan Juanito! Ahí te hablan Juanito Vamos a seguir un siguiente tema Quiero saludar a toda la banda que nos estaba pidiendo una salsita romántica Te hago el gestión de comprecerla Ese es uno de los grandes éxitos de los grandes amigos de Controversia Y bueno, pues gracias por estarnos acompañando Recuerden, vamos a estar transmitiendo más seguido Cuando tengamos tiempo así, Juanito Limaya y un servidor de Dix Vamos a estar echándole ganas así para que ustedes nos estén acompañando sabroso Y gracias de verdad a todas las organizaciones que se están reportando por Facebook Yo quisiera que ustedes también se reportaran en el chat o la de huevones Pero bueno, así es esto, ¿no? De cualquier manera nos están sintonizando Y eso es lo que más me agrada Que nos estén acompañando desde el celular, desde su computadora, desde casita Desde donde quiera que se encuentren Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga Y quiero decirles que hoy es un día especial para Urimix Tarde, pero bueno, pues se los tengo a platicar Hoy es el cumpleaños de mi señor padre Que Dios me lo siga conservando con mucha salud Y que me lo consiga más a Dios Así es que Vamos a continuar con el siguiente tema Dedicado para todas las chicas lindas Algo bien romántico Y se lo quiero dedicar a mi amiga Marixa Que hoy por primera vez tuve el gusto de conocerla a través de Facebook Gracias de verdad por tu apoyo, por tu presencia Y queremos un saludo muy especial para el amigo Sebastián Que va a ser el sobrino de la familia Velázquez De allá de la Tasqueña ¿Ok? Así es que Solza romántica Solza ¡Oltimis! ¡Oltimis! ¡Oye nomás! ¡Oye nomás! Corazón Al través de esta canción Quiero decirte Los de los grandes éxitos de la Salsapa Sí Se que nada pasa Si mañana no me ves ¿En dónde? ¿En dónde? Andele cualito limaña Gracias a todos 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 Ya no viene sin querer Buenas noches Y te lo juro Y te lo juro Este saludo para mi buen amigo Inred Salazar Este saludo para el cuerpo Toda la gente deja movilidad Adelé Este saludo se va para mi gente de Lima, Perú Y mi buen amigo Angelo Romo Ahí está para el indofable Marisol ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ahí está para el quito Siempre conectado a las 24 horas El quito Ahí está para Mister Mister Jester 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 Buenas noches Buenas noches a la gente audícima Ahí está para Ahí está para Es época Luz Y la banda de los papas Unidad Pensil Anu Verdad Unidad Ligaria Que el corazón se caerá en la vez No me escondó llorar Y voy a sonreír Para que pase de esa felicidad Mi tristeza Ahí está para mi amiga Mi amiga Ahí está para porquito pastrana Ahí está para la gente Que vas a estar acompañando con la gordita Con la gordita Chíndate una gordita Seque 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 Solo me queda Recuerdo De para Ahí está para Lincar Para Lincar Para Lincar Madres Es tu bebé Y Seque Seque Si mañana no me ves, que si es tu bebé Es el grupo de controversia A la luz de la luz de la luz ¡Ajá! 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 Esta broma te voy a poner y la habías escuchado, pero explícate También te lo voy a pasar a todas las teorías que quieras Que son de las que estamos sacando En su edad y Se fue Se fue Bueno, pues con este tema quiero mandar un saludo especial a toda la gente Y en Niva Perú, en especial a mi buen amigo, Ángelo Bravo Él siempre dice irá ¡Ajá! 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 Y este es un tema que se está haciendo muy fuerte El sonido Mr. Salsa que hoy en día se está acompañando Muchísimas gracias Le da mucho gusto verles aquí en línea Los sonidos de la juventud Y en la juventud que quiere acompañarnos aquí en Audimix Bueno, pues va a ser bienvenida Vamos a estar dándole espacios nuevamente a toda la gente que quiera estar aquí en Audimix.com Recuerda que ¿Ahorita vamos a tener un grito? ¡Ahorita vamos a tener un grito! de música. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se titulaba? Ah, sí, porque ya ves que en el ambiente sonidero se llama, se titula, ¿verdad Juanito? No es nada más se llama, no nada más se titula, sino se llama y se titula. Así es, los sonideros en el ambiente, en los grandes bailes que siempre va uno, ahí es donde siempre está diciendo eso. Bueno, pues vamos con una de las rolas para darle paso otra vez a Juanito y ya por parte de Autimix, yo ya les estoy diciendo y ya casi nos vamos. Gracias de verdad. Prepárense porque en la próxima transmisión espero verlos más temprano y que ustedes nos estén acompañando a todo lo que da y que puedan disfrutar más tiempo y más música aquí con nosotros y que ustedes sepan que lo hacemos de corazón. Una vez más la invitación, próximo 31 de diciembre, los espero allá en lo que es el Ángel de la Independencia, ahí va a estar Autimix, vamos a estar trabajando en vivo y a todo color para que ustedes se den cita. El último día del año nos acompañen, disfruten, gocen, bailen y se tomen fotos con los grandes amigos de las estrellas de dicha y que van a estar con Autimix, allá en el Ángel de la Independencia. Así es que vamos con el siguiente tema, uno de los clásicos de guerra, un tema que sin duda tú lo conoces y que todo mundo quiere bailar. Este tema le fascina, le encanta a mi chiquisalsa, quién sabe por qué, pero pues vamos a decir, como dice Juanito Alemania, ¡Cuzica! ¡Gracias! 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 ¡Meñanos! ¡Maragüendi! Aún nos acompañó Juanito, Mr. Martin, Mr. Salsa. Aún nos acompañó Junior. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué se perdió y los pasajes? Muchas gracias por su presencia. El ritmo de la Juvia en México. Lo que nunca pasa de boda. ¡Boda! ¡Boda! ¡Ese saludo será para mi gente en San Luis Potosí! ¡Gracias auditivos! ¡Para sonidos de salvado! ¡A esta valida en un saludo especial a mi buen amigo el cocodrilo Tim! ¡Para el amigo Marixa que hoy nos acompañó por primera ocasión en Audimix.com! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ese tema para el Manuel! ¡Buenos! 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 ¡Gracias! ...en el ambiente de los sonidos en México y bueno, hoy la hemos titulado La Cumbia de la Colonia Pensil y es lo que nos dice así Así que vamos a bailar señores porque hoy ya estamos en la última media hora de transmisión por parte de Juanita Limbaña, Mr. Salsapica ¡Aquí iniciamos el sabor! Ahí está para Nelson Miguelito ¡Saludos! ¡Echale! Ahí está para Mijana Fuente ¿Y cómo dice el sabor? Ahí está para Saludado Mr. Salsapica Ahí está para el Junior que sí sabe de fútbol ¿Y cómo dice? Ahí está para... La Mijana Omni ¡Echale! ¿Y cómo dice? ¡Echale! ¡Echale! ¡Oye! ¡Qué sabor! ¡Y todo el mundo! ¡Ok! ¡Y todo el mundo! ¡Ok! ¡Y todo el mundo! Ahí está para Joe ¡Hola! ¿Cómo dice? Ahí está para Irma Paola ¡Oye! ¡Qué bonito de la maña! ¡Echale! y... ... ... ... ¿Y todo el mundo? ... ¿Y todo el mundo? ¿Qué? ... Oye otra vez a Audimix.com ¡Echale! Ahí está para la Miguela, los amigos de la Guadalupe de Alago Max. ¿Cómo dicen? Oye, qué sabor. Oye, qué sabor. Ahí está para los amigos de Ticlán. Ahí está para Lucio Sánchez, sonido cubané. Ahí está para los niños, mi amor. Ahí está para la mami de mamis, la tía Gloria, con mucho cariño. Venga. ¿Y cómo dicen, señores? Esa es la presencia de Juanita Alemania, Mr. Sotxa. Ahí está para el Junior, Juanita Alemania. Están los pequeños de El Carmen, el Patixal, Hidalgo. Y cómo dicen, y todo el mundo, ¿qué? Y todo el mundo, ¿qué? Échale sabor. Y todo el mundo, ¿qué? Y cómo dicen, ahí está para la banda Púrpura. Y todo el mundo, ¿qué? Exchale sabor. Ahí está para mi gran amigo, el monstruo. La Cortana, Colonia Argentina. Exchale sabor. Bienvenidos hoy. Al mundo de la música Sensa. Ahí está para el diablo. Y ya se colectó ese diablo Echala Ahí está para la chida Oigo con esta alemania Venga Y ya se colectó Sum Y ya se colectó Y ya se colectó Ahí está para DJ Aron Sonido Camerón Venga Ahí está para Cristian Salas Ahí está para Jorge Salas Sonido glorioso Venga Échale sabor Miguelito Hasta Los Ángeles, California Ahí está para la Internacional Tacuba Hasta Buscabos Hasta Los Cabos San Lucas Venga Todo el mundo chile Chupia, chupia, chupia 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 Échale sabor Ahí está para saludar al diablo Venga Y como dice ¿Cómo dice el sabor Michael? ¿Cómo dice el sabor Michael? Chupia Chupia Gracias.